Miren mi gente, es una mata de iguero, mi gente, de iguera, me quiero decir, con eso, la gente de antes, me van a decir, cruzaban en la casa, miren, eso lo hay. La gente lo usaba para hacer platos, comida, para echar víver, y ahí también como si fuera en forma de los trabajadores, para echar de los víveres o inéditos. Ya se llaman como cantinas, ya eso lo tienen como reliquio en la casa, después que lo parten, lo secan, le sacan la maceta que tiene por dentro. Y lo limpian bien, los guayos, pero ya eso está de color marrón, está seco ya, entonces tiene un olor muy fuerte, un olor feo. Está así verde, se quitan todo esto, se lo lavan bien, se pillan bien, esto queda bien bonito. Pero ya eso, lo tengo de decorar en la casa, es que lo tienen, mayormente en los campos. En mi casa hay, eso es muy bonito, el de huevo, mi gente, miren. Eso era, uh, usaba mucho adelante, mi gente, de esa mata economista. Pero ahí tiene mucho, pelota de igual. Ya lo tengo que hacer. Ya lo tengo que hacer. Ya lo tengo que hacer.